a lo que deberíamos saber todos es que no estamos obligados a usar windows pero por qué viene este tema el vídeo bueno cuando compramos alguna computadora nueva o usada por lo general viene con windows pero deberíamos saber que aparte de windows hay un mundo aparte de sistemas operativos algo que cabe sacar es que gran parte de los usuarios que usan windows no saben que hay sistemas apartes e incluso hay un movimiento que se llama gnu linux que hay sistemas que hay más de 500 o 600 sistemas y esto que me estoy quedando corto porque hay mucho más sistemas que hay que cabe destacar de esos sistemas esos sistemas todos son gratis la mayoría de aplicaciones también son gratis no tenemos que pagar ningún tipo de licencia pero porque gnu linux y ese movimiento de sistemas que a mi parecer hay muchos de los sistemas que están mejor diseñados que windows como por ejemplo puede ser una distribución que se llama cute fish que es una de las distribuciones mucho más bonitas minimalistas y consumen menos recursos que por ejemplo puede ser windows 11 pero por qué linux o gnu linux no es tan común con windows lo primero que debemos saber es que todas las compañías se asocian con windows porque los usuarios no se quieren salir de la zona de confort a llegar o mejor dicho no quieren cambiar el sistema pero por qué pasa esto principalmente por dos cosas bueno la primera es porque las personas no se quieren salir de su zona de confort y la segunda por información porque las compañías gigantes o fabricantes de computadoras deberían informar a los usuarios que hay más sistemas y el contrario las computadoras que podrían traer por ejemplo alguna distribución de linux en teoría podría salir más barata porque cuando compras una alguna computadora nueva a ese momento estás pagando una licencia de windows porque eso también se le suma el coste y producción de la computadora pero la pregunta del millón es por qué debería yo cambiarme de un sistema que en teoría entre comillas lo tengo todo que estoy establecido que sé todo el sistema como tal hacia un sistema que es ajeno a mí un movimiento que es ajeno a mí lo primero es que tu computadora no se va a volver tan obsoleta en tan poco tiempo porque muy bien sabemos que las computadoras con windows se vuelven obsoletas principalmente porque windows sólo vuelve obsoleta para que para vender más licencias y esas nuevas generaciones tengan alguna versión de windows que tú no la tienes para que para vender más más licencias pero lo primero que llega a nuestra mente es que distribución yo puedo instalar yo podría decir que hay una distribución para cada usuario porque porque hay diferentes interfaces gráficas diferentes tipos de consumo ya sea de memoria ram de recursos en sí que tanto consuma el sistema para que tu computadora vaya más o menos rápido lo siguiente que llega también a nosotros es o son los programas que utilizamos como por ejemplo el sistema de primaria que es excel powerpoint para eso también hay un sistema de primaria que se llama libreoffice que aquí vamos a poder abrir todo ese tipo de archivos en ese programa que pasa con este sistema de automática el sistema de automática es totalmente gratis y por lo general siempre viene preinstalado en el sistema otra cosa cabe sacar es que el tema de las actualizaciones en ese sistema sobre ese conjunto de sistemas es muy difícil de encontrar errores como por ejemplo en alguna actualización que deje funcionar tal a cual cosa es muy difícil otro punto es que para cualquier tipo usuario sea un usuario avanzado o un usuario intermedio o un usuario principiante hay una distribución de linux personalizada otro punto es relativo a los programas muy bien sabemos que los programas que están en windows es muy difícil que es en el linux pero que cabe sacar aquí hay una variante de cualquier cosa hay variantes para editar fotos para editar vídeos para desarrollo de premio de programas también para desarrollo de ingeniería de cualquier tipo de ingeniería por lo general hay un programa para instalar sí muy bien sabemos que cuando llegamos a linux muchos programas se instalan por la terminal con códigos y tipo de cosas en comandos pero también muchos de esas distribuciones de linux traen una caja de aplicaciones de una plaza las aplicaciones para encontrar juegos basados en linux programas y también cualquier tipo de cosa que sea por ejemplo común con por ejemplo voy a ser edición de vídeo edición de fotos de audio también en día civil arquitectónica y ese tipo de cosas vamos a encontrar todo ese tipo de programas sumándolo a que sean gratis que no tendremos que pagar cualquier tipo de licencia a lo que en windows es muy común porque windows y todo lo que va en torno a él gran parte es un sistema lucrativo que como que le sacan beneficio a todo y sea ya económico o con tus datos bueno ya sabiendo esto de windows se voy a dejar varias distribuciones de linux en la descripción de este vídeo gracias por ver el vídeo un like si le gustó el vídeo